Y directamente desde mi barraquilla del alma, con apenas 11 años de edad, llega un jovencito que adora tocar la guitarra. Con ustedes, Toma to Like Baby, Sebastián Daniel. Y en el centro del ring, llega un niño alegre y soñador. Con ustedes, Eduardo. Y para cerrar esta batalla, directamente desde mi perna de América, mi Santa Marta, llega un jovencito que sueña en convertirse en el mejor cantante y también en el mejor futbolista. Que se agarren Messi y Cristiano con Juan David. ¡Que comience la batalla ahora! ¡Garito! ¡Dice así! Muere lentamente, muere un querer. Amanece un nuevo día y estoy muy resentido de tu proceder. Como que se canta el árbol que cae en verano. Humillada por la brisa se ven rodar. De igual manera he quedado yo, rodando solo con mi cantar. De igual manera he quedado yo, de igual manera he quedado yo, rodando solo con mi cantar. En lo alto de la montaña, solo hay silencio, el viento es fresco. Y cuando hay tiempo de lluvia, las nubes besan la punta del cerro. Humores de melodía, solo se escuchan de este romance. Limpio como es la nevada, brillante como la luz del día. Y así fue mi querer, pero tú no me diste el valor. Todavía no sabes comprender lo que vale un amor. Hoy viviré como el pájaro aquel que se aleja buscando un hogar. Como el viento que pasa y se va y no regresa jamás. Ya no volveré a cantar para ti, porque estoy desengañado del comportamiento que hoy me has dado a mí. Y ya no miraré tus ojos de mirada triste, son los últimos momentos que pienso en ti. Ahora soy libre y quiero cantar, siento un alivio dentro de mí. Ahora soy libre y quiero cantar, siento un alivio dentro de mí. Y en lo alto de la montaña, solo hay silencio y el viento es fresco. Y cuando hay tiempo de lluvia, las nubes besan la punta del cerro. Rumores de melodía, solo se escuchan de este romance. Limpio como es la nevada, brillante como la luz del día. Y así fue mi querer, pero tú no le diste el valor. Todavía no sabes comprender lo que vale un amor. Y si quieres volver, no por Dios, solo ruina y harás. Y es mejor que te vayas muy lejos de aquí. Tengo nueva ilusión. ¡Ay, hombre! ¡Equipo Yatra! Y esta fue una batalla con todo el sentimiento vallenato. Señores, me les quito el sombrero como normalmente hace el prof. Ey, no me quites la frase, por favor. Solo por un ratito, solo por un ratito. Vamos a escuchar la opinión de Sebastián Yatra. No, pues, muchachos, ustedes sí que saben que es un vallenato. Nos acaban de dar cátedra a todos y estoy tan feliz porque ustedes y yo, muchachos, vivimos en el mismo mundo, el mundo del sí, donde todo es posible, ¿me entienden? Uno puede ir de un género al otro, uno puede cantar con alegría, con convicción y con sentimiento. Ese sentimiento que tienen ustedes, que tenemos solamente nosotros aquí en Colombia para cantar vallenato a otro nivel. Muchas gracias, de verdad. Los quiero muchísimo. Estoy tan orgulloso de ustedes. ¿Qué opinas, Andrés? Es motivo de orgullo ver que unos chicos tan jóvenes, tan talentosos, nos recuerdan una canción que conocemos muy bien por los hermanos Zuleta y que es una de mis favoritas porque tiene eso tan bonito que tiene el folclor vallenato que es hablar de sus paisajes, de su naturaleza, del entorno en donde el poeta y el escritor ve, vive y ama y por eso es tan linda esta canción y yo creo que ustedes me hicieron creer este cuento y me sentí mirando esos paisajes, sintiendo esos aromas de la naturaleza y los felicito. Ya que me diste la palabra, te voy a decir que a mí me pareció muy bonito como cargó la melodía durante toda la canción, Eduardo. Gracias, maestra. Manilú, el vallenato es Colombia. ¿Cómo te sentiste con este homenaje a nuestro folclor? No, yo creo que lo más bonito es saber que es que uno para cantar vallenato más que afinación, más que técnica, más que una cantidad de cosas, lo que necesitas es como sentimiento, ¿no? Es una cualidad muy particular de quien canta. No cualquiera puede cantar vallenato por más buen cantante que sea. O sea, es como una cosa de un sentimiento, de una lágrima, de una expresión bien particular entre la alegría, la melancolía, es una cosa muy bonita que tiene nuestro vallenato y ustedes tres lo tienen y lo demostraron aquí. Los felicito mucho porque la letra la saboreamos todos aquí en el corazón por ustedes y su interpretación. Estoy seguro que el maestro Poncho donde está, está feliz de ver está... Está emparrandado. Está emparrandado con ustedes, niños. Me encantó. ¿Qué tal la pinta de Juan David? Me encanta tu pinta. Bien plantado en la tarima, con imponencia. Yo hoy me iría por Juan David. Vamos a escuchar la opinión de Tim. Bueno, me parece una batalla bastante equilibrada. No solamente cantar la canción, sino al sentirla, al actuarla, al contar una historia con miradas, con acciones y a mí me encantó lo que hizo Sebastián. Lo hizo con mucho sentimiento. Muy bien, Sebastián. Gracias, Tim. Sebas, en esta batalla sentimental, ¿cuál es el artista que movió más fibras? ¿Quién es el ganador de esta batalla? En el equipo ya atrás hoy se queda como representante del vallenato la voz de mi pequeño Juan David. Juan David, eres el ganador de esta batalla y continúas con nosotros en la voz, Kicks. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!